Hola bienvenidos, hoy les voy a enseñar a tocar excesos de fuerza rígida y esta canción va a usar 5 acordes vamos a usar Sol menor Do menor séptimo Re sostenido y Re séptimo el rasgueo va a ser cuarta cuerda, abajo, abajo, quinta cuerda, abajo y se va a escuchar así Ando como quiero, destapo, goteas Hoy andas con otro, ni modo, que pena Me hice ya es la buena, me voy y te dejo ella Si estás bonita y todo, pero hay más bolos de estrella Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Sabes sin mucho verbo, si hace lo que quiera Soy adicto a la feria, volvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando vaquita gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las gorritas A mí yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón